Bueno, un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a este primer encuentro sincrónico. En este momento están enlazados 164 participantes, 165. Vamos a dar inicio entonces a este primer encuentro. Nos acompañan el día de hoy la licenciada Sara Escobar, la licenciada Tatiana Ajea, la licenciada Maricela Gutiérrez, el licenciado Luis Fernando Samper y nuestro compañero licenciado Jorge Botello. No nos pueden acompañar en este momento. La licenciada Adriana Silva se encuentra en una labor de campo con la vicerectoría académica. Voy a compartir pantalla entonces en este momento para la presentación. Perfecto, muy bien. Muy bien, me dicen en el chat, por favor, si me escuchan bien o compañeros de formación de formadores. Sí, José, me te escucha muy bien. Perfecto, muy bien. Listo, entonces vamos a proceder primero con la parte de la agenda. Bueno, entonces, bienvenidos a este primer encuentro sincrónico donde vamos a tocar las temáticas de la unidad número uno y también vamos a mirar lo que es el entorno de navegación de la plataforma virtual. También sabemos que hay algunos inconvenientes en cuanto a la carga. De pronto algunos no han podido ingresar al campo virtual de la diplomatura. Entonces, eso lo vamos a tratar también ahorita más adelante. La agenda en este momento está de la siguiente manera. Vamos a tener una bienvenida. Vamos a presentarnos, todo el equipo de formación de formadores. Vamos a hacer una contextualización institucional. Un reconocimiento del campo virtual que es muy importante para aquellos que son externos o de pronto aquellos también que es la primera vez que ingresan al aula de la UNAD. También vamos a mirar el tema del desarrollo de la diplomatura. El escenario número uno que es el que está ahorita actualmente en el proceso. Y algunas dudas e inquietudes que puedan tener ustedes como participantes de esta diplomatura. Entonces, el equipo de formación de formadores en este momento está por el medio de estas personas que estamos viendo en pantalla. Mi nombre es Josué Ochoa. Yo soy el director de la diplomatura M. Diador de Nava. En este momento tenemos a nuestra compañera Sara Escobar, quien es nuestra líder encargada del programa Formación de Formadores. Nuestra compañera Tatiana Ajea, que está encargada también de la parte de coordinación académica del programa Formación de Formadores. Adriana Silva, que se encuentra en este momento también como parte de Formación de Formadores y tiene un trabajo también en la parte de la vicerrectoría académica. Nuestro compañero Jorge Botello, que en este momento también nos acompaña. También es parte del programa Formación de Formadores. Nuestro compañero Luis Fernando Samper y nuestra compañera Maricela Gutiérrez. Entonces, me gustaría que cada uno de ellos se presentara y cada uno de ellos va a jugar un papel muy importante en este proceso de formación porque ellos van a ser tutores de muchos de ustedes en diferentes grupos. Entonces, por favor, compañeros, activemos la cámara para que el resto de participantes los puedan conocer. Entonces, empezamos por las damas. Adelante, Sarita. Bueno, muy buenas tardes, Josué. Muy buenas tardes a los compañeros del programa Formación de Formadores y a todos los participantes que nos van a acompañar en esta corte de ABA y que están aquí presentes, un número significativo de ellos en esta primera vuelta. Pues, darles la bienvenida. Este es un proceso retador, es un proceso formativo muy importante para ustedes y, por supuesto, para la universidad. Van a aprender y se van a enriquecer mucho en todo lo que es la función de un y mediador en ambientes virtuales, en el desarrollo de... Join the meetings. Etcétera, etcétera. O sea, hay muchos elementos allí interesantes con los que ustedes van a cualificar a ser docente en ambientes virtuales de aprendizaje. Como ya lo dijo Josué, mi nombre es Sara Escobar. Yo soy licenciada en Educación Especial y Magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano. Llevo vinculada a la universidad aproximadamente ocho años y en el equipo de Formación de Formadores hace tres años. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos. Les quiero pedir un favor muy especial para cada una de las jornadas de las web. A veces ustedes tienen preguntas y son muy válidas todas. A veces son preguntas que no tienen que ver mucho con el tema que estamos desarrollando en las web. Y ustedes empiezan a escribir allí en el chat y se pierden un poco de la explicación y de las aclaraciones que aquí damos. Recordemos que en normas y condiciones, cuando ustedes hay un punto donde dice usted asiste a las web y si no, da por entendido y comprendido lo que se desarrolla acá. Porque acá no es solo la explicación, solo lo que vamos a desarrollar en las actividades y en el proceso formativo, sino que hay unos elementos que enriquecen ese hacer pedagógico y didáctico que no queda tan claro y no se puede plasmar a veces con tanta claridad en las guías, pero que por eso tenemos estas sesiones. Entonces, bienvenidas todas sus preguntas, bienvenidas todas sus inquietudes, pero en el momento preciso, pues a través del chat que vamos a ir teniendo el ejercicio de recopilar esas preguntas y esas inquietudes para en un momento ya dar respuesta a ellas. Pero sí poner mucha atención, tener los cinco sentidos puestos acá en esta capacitación, en esta sesión de formación que es una web conferencia. Entonces, bienvenidos a todos y con varios de ustedes pues tendré la tutoría. Entonces, estaremos allí muy pendientes de hacer un excelente proceso y de acompañarlos lo mejor posible en este proceso académico. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Sarita. Le doy la intervención ahora a nuestra compañera Tatiana Egea. Adelante, Tatiana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Implomatura de Mediador de Nava. Mi nombre, pues ya lo conocen. Soy psicóloga especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y magíster en educación online. Ya llevo 14 años con la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, ya también 2, 3 años en el programa de formación de formadores. Muy contenta de poder acompañarlos. Esperamos que esta experiencia sea muy significativa para ustedes, que se lleven nuevos conocimientos y que los puedan aplicar efectivamente con sus estudiantes. Cuenten conmigo en los que les pueda colaborar. Como tutora, pues estaré acompañándolos a algunos grupos. Sin embargo, pues lo que requieran y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto estaré atenta a apoyarles. Bienvenidos y adelante con la web conferencia, Josué. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Tatis. Seguimos con nuestro compañero Jorge Botello. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Pido disculpas por no poder activar la cámara en este momento. Pero bueno, mi nombre es Jorge Botello. Yo voy a acompañarlos en este proceso del E-mediador a cada uno de las personas que lleguen a participar. Es muy importante revisar las guías de actividades. Les recomiendo eso. Estar pendiente de estas web conferencias y participar en los foros. Esto nos llevará a que cada uno de ustedes pueda mejorar el proceso de formación y de las actividades que se presentan en cada una de las etapas de la diplomatura. Entonces, digamos que son las recomendaciones generales que les puedo dar. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Bueno, su compañero Luis Fernando. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas las participantes. Ya como lo menciona Jorge, Jorge Josué. Mi nombre es Luis Fernando Samper. Yo soy diseñador gráfico, especialista en gerencia de diseño, máster en diseño en web y programación. Y actualmente soy maestrante en educación en la Universidad Nacional de Berta Distancia. Les doy la cordial bienvenida. Los estaré acompañando, apoyándolos durante todo el proceso de desarrollo de la diplomatura. Les invito a desarrollar las actividades y todas las orientaciones que están dadas para el desarrollo de la diplomatura para que todo lo que logremos apropiar sea de pertinencia y apoye todo nuestro proceso como inmediadores. Gracias, Josué. Perfecto, Luis Fernando. Muchas gracias. Le doy la bienvenida también a nuestra compañera Marisela Gutiérrez, que en este momento ella es también parte de formación de formadores y además es líder zonal en la zona de Boyacá de la Escuela de Cedro. Entonces, adelante, Marisela. Muchas gracias, Josué. Muy buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Marisela Gutiérrez Cárdenas. Soy parte del equipo Formación de Formadores desde el año 2016. Y como Josué lo dice, también soy líder de la Escuela de Ciencias de la Educación en la UNAD Zona Centro Boyacá. Soy ingeniera de sistemas, especialista en proyectos, magíster en gestión de tecnologías de la información. Y bueno, muy atenta a las inquietudes. Algunos de ustedes van a estar en mis grupos. Entonces, muy atenta a lo que ustedes requieran, a lo que ustedes necesiten. Cuentan de verdad con un equipo humano y de profesionales. Entonces, muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, Marisela. Sí, por acá están mencionando que sí se está grabando la conferencia. Claro que sí, se está grabando. Esta conferencia va a estar subida en la plataforma virtual. También se va a compartir en el correo electrónico provisionalmente. Esto solamente se va a hacer por este momento, mientras que se solucionan algunos inconvenientes de plataforma. Bueno, y por último me presento. Mi nombre es Josué Ignacio Ochoa Torres. Hola, soy ingeniero de sistemas de profesión. Soy especialista en edición digital y multimedia. Tengo una maestría en informática educativa. Y tengo unas certificaciones también internacionales en cuanto a desarrollo 3D. También he tenido la oportunidad de estar con la UNAD desde 2004. Hace 16 añitos, donde he participado en varios tipos de proyectos institucionales. Y actualmente me desenvuelvo en el área de director de la diplomatura de Mediador en ABA, junto con el programa Formación de Formadores. Ya llevo casi un añito, un año de estar acá en este programa. Y pues, en compañía de mis compañeros, que son un equipo muy importante en el fortalecimiento de esas competencias de cada uno de ustedes en la UNAD. Entonces, vamos a dar inicio nuevamente, entonces, ya a lo que es en materia de lo que es la diplomatura de Mediador en ABA. Pero antes que nada, nos gustaría, pues, hablar de lo que es el programa Formación de Formadores. Muchos de ustedes nos comentan, bueno, el programa Formación de Formadores, qué es lo que hacen la UNAD, por qué deben hacer los que están haciendo el proceso de formación, porque son docentes, deben cualificarse en la institución, por qué debe hacerse. Entonces, resulta y acontece que el programa Formación de Formadores pertenece a un continuo formativo. Continuo formativo se le dice de esta manera a todo el proceso de formación que tenemos nosotros, que ahorita vamos a ver cómo es ese paso escalonado, entre las diplomaturas, que es como el nivel más bajo, no quiere decir que sea el gradado, digamos, sino ese nivel, para comenzar a formarse y empezar con el tema de las diplomaturas, luego las especializaciones, luego las maestrías y, por último, los doctorados. Este proceso que están ustedes haciendo de Mediador en ABA les está abriendo la puerta, digamos, para el proceso como tutores virtuales. En la UNAD se le llaman a Mediadores. En muchas instituciones hay varios tipos de nombres para cubrir lo que es este término de Mediador, docentes, educandos, etcétera. Y entrando como en la sintonía del siglo XXI, de todas las plataformas y de todo esto que cada día está cogiendo más vuelo, más con temas de pandemia y todo el tema del coronavirus, se habla ya en términos de lo que es la tecnología 4.0, etcétera. Entonces, aquí tenemos este párrafo, nos dice que corresponde a un escenario de cualificación del cuerpo académico de la UNAD. Ustedes están cualificando en este momento, están entrando en un proceso donde ustedes están siendo competentes en lo que es el desarrollo de tutores virtuales en la UNAD, o E-mediadores o I-mediadores, el cual se concibe como el continuo informativo que articula las diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. Estas especializaciones, maestrías y doctorados solamente son, tienen que ver con lo que es la escuela de SEDU. No son las especializaciones de la SBTI, que es la otra escuela de ingenierías, o las especializaciones de CASEN, etcétera, sino tienen que ver más allá de lo que es, en este caso, de toda la parte formativa en la Escuela de Ciencias de la Educación, a la cual pertenece el programa Formación de Formadores. Por lo tanto, el programa Formación de Formadores, o PFF, es un escenario que busca la construcción de sentido y significado del conocimiento propio de la educación a distancia, a partir de la apropiación, la profundización, la investigación y la innovación. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra lo que es este continuum formativo. El continuum formativo, visto, nosotros, por ejemplo, el programa de formación de formadores, desde el comienzo se concibió como una estructura, puede ser escalonada, donde comenzamos con las diplomaturas. En la actualidad se cuentan con nueve diplomaturas, diez en este caso. Se están empezando a crear más diplomaturas de acuerdo a la necesidad que hay ahorita en el mercado y en la parte también académica. También en las especializaciones, en el momento tenemos tres especializaciones con la SEDU, donde existe un acuerdo de homologación, que es un acuerdo desde el año 2018 y existen otros acuerdos anteriores para aquellos que de pronto ya están haciendo sus especializaciones con la SEDU, que pueden perfectamente hacer homologación o reconocimiento de créditos. Una cosa importante y es que antes de cursar las especializaciones y si ustedes ya cursaron alguna de las diplomaturas, estas van a tener una validez para el reconocimiento de créditos para las especializaciones maestrías y futuros doctorados. Pero si ustedes están haciendo la especialización y en este momento entran a hacer alguna de las diplomaturas, no se tendrá en cuenta, debido a que tienen que primero haber cursado la diplomatura para poder ser reconocido en la parte de créditos académicos. Entonces, estas son las tres especializaciones que se tienen en ese continuo formativo. La especialización en educación superior a distancia, especialización en educación cultura y política, especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Muchas veces hacemos estas diplomaturas y lamentablemente no hay un concepto de por qué se hacen las diplomaturas y el fin que tiene en este continuo formativo. Entonces, esa es la posibilidad que ustedes tienen si no tienen una especialización o si quieren hacer una maestría y lo pueden hacer, obviamente, acá en la UNAD, pueden perfectamente reconocerse esos créditos. Los invitamos a que lo lean. El acuerdo es el número 456 del 21 de diciembre de 2018 y lo pueden ustedes verificar entrando a la página de la UNAD o en Google, también lo pueden buscar. Y también este año salieron unos nuevos acuerdos para las maestrías que fueron acreditadas ante el Ministerio de Educación y que ya arrancaron, ya hay tres cortes, creo, que ya han arrancado. La maestría en educación, la maestría en mediaciones pedagógicas para la enseñanza del inglés, la maestría en educación intercultural, que son las tres que están hasta el momento avaladas. Se está en el proyecto de montaje de la maestría en matemáticas, que si Dios quiere, el año entrante, de pronto puede haber un registro calificado para los que de pronto también quieran o estén interesados en hacer una maestría oriental hacia esa área del conocimiento. Cuanto a los doctorados, estábamos en el proceso también. Las escuelas están en desarrollo del proceso del doctorado en educación y tecnología. Tan pronto se tenga, pues puede haber ese continuo formativo. Entre las diplomaturas, puede ser directamente a las maestrías. Eso es algo muy importante. Yo puedo pegar el salto de la diplomatura a la maestría o de la diplomatura a la especialización o de la diplomatura a los doctorados. Eso es algo muy interesante porque no necesito seguir la regla. Aunque si tienen la maestría, puede ser la maestría en educación, quieren hacer el doctorado, también existe reconocimiento de saberes y de créditos para los doctorados. O sea, es todo recíproco, es todo, se puede de la misma manera para que lo tengan muy presente, aprovechar esa cualificación que se pueda tener frente a estos procesos. Entrando ya como tal en materia, como ya les había mencionado, existen muchas diplomaturas. Ahorita en este momento, nuestro compañero Luis Fernando Samper está con la diplomatura de diseño de recursos educativos que ya está más o menos en la mitad. Está casi finalizando el proceso de formación. Existen otras como internacionalización del currículo que arranca la otra semana. Ya se cerraron matrículas también. Y otra que arranca ahorita, hoy precisamente, que es gestor de curso Nava, que nuestra compañera Sara Escobar es la directora de esa diplomatura. Entonces, no solamente está la diplomatura que está en este momento arrancando, sino que existen muchas diplomaturas. El tema es que cada diplomatura tiene un proceso de certificación de competencia. Son dos momentos. Aquí quiero ser muy enfático porque cuando ustedes arrancan la diplomatura, ustedes piensan que ya esto es el proceso y que se acaba en este momento, pero no es así. Se acaba ya después con el proceso de la certificación de la competencia. Es importante que ustedes tengan presente este proceso porque es así como se debe concebir los dos momentos de la certificación y el momento de la diplomatura. Aquí tengo más las fechas de esta parte. Voy a mostrarles un momento el calendario. El calendario de la diplomatura está de esta forma. La diplomatura arranca en el proceso de la diplomatura como tal el 14 de septiembre, o sea, ayer arrancó y termina el día 14 de noviembre con el proceso de realimentación. Entonces, en estas ocho semanas, ustedes arrancan el primer momento, el momento uno. El momento uno es netamente de la conceptualización y es netamente de un proceso formativo donde ustedes van a tener una serie de opciones. Ahorita más tarde les vuelvo a compartir la agenda que es muy importante también. Pero ténganlos presente. Cuando ustedes lleguen a 14 de noviembre, que es la fecha última, digamos, del proceso de realimentación, ustedes esperan unos 15 días para que se cargue el siguiente proceso que es la certificación de la competencia, que son dos momentos muy diferentes. El primero, que es este, que estamos arrancando el diálogo. Este tiene que ver con la diplomatura como tal y esta tiene reconocimiento de créditos ante las maestrías, las especializaciones y en los doctorados. Y la aprobación es de 400 puntos. La aprobación mínima es de 400 puntos. Aquí no miremos esta parte de las fechas. Esta es la aprobación. En este caso, si sacan 390 puntos, no se tomen la delicadeza de enviar un correo ni nada porque obviamente ya tendrían que volver a repetir la diplomatura. Entonces, en este momento, yo sé que ustedes todos están muy juiciosos y arranca con actitud positiva. Vamos a dar lo mejor de sí para sacar los 500 puntos. ¿Listo? Que es lo máximo y lo mínimo, 400 para aprobar. En la certificación de la competencia, que es el otro momento, que arranca tan pronto, 15 días después, yo les estaré informando, obviamente, a los que aprueban la diplomatura, el momento en que arranca, tiene un peso de dos créditos académicos. Ese peso y ese proceso de certificación es válido solamente para los que quieran ser parte de la planta docente de la UNAT. En este caso, con haber cursado la diplomatura y aprobado, no significa que ya está listo el proceso de certificación o el proceso para contratación, perdón, sino que deben esperar a certificarse. La certificación de la competencia es un proceso de 15 días después de que se inicia para que ustedes presenten una actividad. Esa actividad es como un examen, un examen donde se les va a valorar a ustedes ese proceso de formación, donde ustedes van a decir somos competentes en ser mediadores para la UNAT. Esta diplomatura, hay personas externas que en este momento nos está, nos está, digamos, acompañando y personal externo que quiere ser parte de la UNAT a futuro. Y también hay otras personas que quieren ser parte de ese proceso formativo porque quieren saber cómo es ser un tutor virtual, cómo es este mundo de poder atender y poder cambiar los paradigmas que tenemos en cuanto a la presencialidad y que no solamente un campus virtual es un Moodle con un curso, sino que va más allá de mirar cómo educar a nuestros estudiantes. A esas personas, pues también este curso es muy pertinente porque les va a ayudar a enfocar de pronto esas estrategias que quieren diseñar y poder implementar esas herramientas que existen en línea que nos va a ayudar a fortalecer el proceso académico. Entonces, no solamente para la UNAT, sino también para la parte de otras instituciones que puedan estar interesados. El propósito de esta diplomatura es generar un espacio de formación y actualización para los docentes de la UNAT principalmente, pero también para el personal externo, como les mencionaba, que les permite identificar y reconocer un ambiente virtual de aprendizaje. Digamos, en la presencialidad de los ambientes virtuales, los ambientes de aprendizaje son el aula por la excelencia que es como lo que se ha concebido siempre, el lugar donde estamos nosotros reunidos con nuestros estudiantes, donde se hace conocimiento, donde se hace ese proceso de aprendizaje mutuo, porque no solamente uno le enseña al estudiante, sino que uno también aprende de los estudiantes. Entonces, aquí nosotros estamos llamados es a poder identificar y reconocer ese ambiente virtual que en primera instancia está concebido con un LMS que es en este caso la UNAT maneja Moodle hecho a la medida y que nosotros vamos a estar orientando nuestro proceso formativo a través de estrategias y a través de unos recursos que cada vez van a ser más y que ustedes van a tener la posibilidad de interactuar con ellos. Pueden haber objetos virtuales de aprendizaje, pueden haber videos, pueden haber textos. Ahorita vamos a hacer un barrido por toda la plataforma para aquellos que pronto desconocen la forma en cómo entrar y cómo navegar. También hay unos videos tutoriales que les recomendamos que los vean previamente. Y tenganlo por seguro que esto que vamos a ver ahorita, la idea es que ustedes también lo tengan muy presente cuando sea el momento de la certificación, porque a veces se nos olvida, lo hacemos una vez y como lo que no se repite se puede olvidar, entonces les recomiendo más que todo para el personal externo que esté pendiente de cómo ingresar en el aula, que eso es un proceso que se hace una sola vez pero cuando entren a la certificación de competencias lo van a tener que volver a hacer, ¿listo? Porque yo sé que todos acá van a aprobar la diplomatura, ¿listo? Los elementos que lo constituyen en el ambiente, la estructura de los entornos, ¿sí? Así como la comprensión de lo que es un E-mediador, sus funciones y características articuladas a los procesos de comunicación, acompañamiento y evaluación por medio de la implementación de estrategias y recursos pedagógicos, didácticos y tecnológicos con el fin de propiciar nuevas mejores prácticas en los procesos de mediación en A-A-A. Ese es el propósito principal de esta diplomatura. Aquí hay un tema muy importante que lo voy a mencionar de una vez porque obviamente en la unidad número uno vamos a tocar solamente un resultado de aprendizaje que es el número uno, pero los resultados de aprendizaje según el Ministerio de Educación desde el año pasado y los que son docentes en AUNAD saben que ha cambiado un poco la parte de las competencias en la UNAD ya no se están midiendo las competencias sino se está midiendo por legislación el tema de los resultados de aprendizaje. Entonces en la diplomatura de media hora en ABA en este cohorte se ha modificado se ha realizado un ajuste hacia los resultados de aprendizaje que aquí se van a dar. Entonces voy a mostrarles los cuatro resultados de aprendizaje, aunque en esta ocasión vamos a hablar solamente de un resultado de aprendizaje por el momento, pero la idea es que ustedes al final deben tener estos cuatro resultados de aprendizaje como tal para ser competentes en el caso de la diplomatura y obviamente en la certificación cuando lo vayan a hacer. El resultado de aprendizaje 1 es el que nos compete ahorita, es comprender el rol que ustedes tienen como tutores en ambientes virtuales de aprendizaje en el contexto institucional, no solamente de la UNAD, obviamente aquí lo vamos a apersonar a la UNAD, pero este mismo rol y este mismo enfoque lo van a tener ustedes en otras instituciones, eso para que lo tengan muy en cuenta, no solamente en la UNAD sino en otras y lo pueden ustedes también tomar, poner en práctica de acuerdo a lo que ustedes necesiten. El segundo resultado de aprendizaje es reconocer este modelo pedagógico una vista que es la carta de navegación de nosotros y el PAP solidario o el proyecto académico pedagógico solidario en la acción tutorial. Cuando hablamos de la acción tutorial hablamos es de el proceso que ustedes van a hacer con sus estudiantes, el proceso formativo que cada tutor, por ejemplo en el caso de nuestra compañera Sara, Tatiana, Luis Fernando, Marisela y Adriana van a tener que jugar un papel muy importante en su proceso de formación. El director, en este caso yo, va a estar, es como un apoyo general. Obviamente yo voy a tener también mis estudiantes, mis participantes, pero en cuanto a todo lo que es el acompañamiento en acción tutorial, el tutor o el mediador es el que va a estar siempre al lado de cada uno de ustedes, de cada grupo. Esa es la función que tenemos nosotros y nosotros tenemos que seguir ese proyecto académico pedagógico solidario que es nuestra carta de navegación institucional. En otras instituciones pueden haber otros proyectos o otros PEP o PAPs como lo pueden llamar, etcétera. El resultado aprendizaje tres es implementar mediaciones pedagógicas fundamentadas en el uso de estrategias didácticas apoyadas en las TIC. O sea, la función principal que ustedes van a tener también de poder asociar cuáles son esas tecnologías que nos van a ayudar a crear esas estrategias y poder salir avantes, digamos, en un proceso formativo. Para lo cual pues hay una actividad que va a tener que ustedes jugar un papel importante con un laboratorio, entre comillas, es un laboratorio donde ustedes van a hacer de cuenta que ustedes están en el proceso de educación de sus estudiantes y que sus compañeros de grupo van a ser parte de esos estudiantes y así recíprocamente lo van a hacer cada uno. En el resultado aprendizaje cuatro van a tener que diseñar recursos educativos digitales como apoyo a los procesos formativos en laboratorio. Aquí es donde de pronto los gomosos, las personas que les gusta un poco el tema de tecnologías, de pronto van a poder empezar a enfocar toda esa parte pedagógica que han venido trayendo en los resultados de aprendizaje anteriores y lo van a tener que poner en práctica desarrollando esos recursos o red o redas. En algunas ocasiones se les puede llamar red, redas, med, que son muy importantes para enriquecer los cursos, enriquecer sus cursos virtuales y el proceso de formación de los estudiantes, de los participantes. No sé, Jorge, compañeros, si hay alguna duda en el chat por ahora o todo claro por ahora. Por ahora preguntan cosas de acceso, preguntan cosas del ingreso hacia el campus virtual, pero el resto todo está claro hasta el momento. Ok, bueno, ahorita más tarde vamos a dar como una línea de lo que tienen que hacer con respecto a ese problema, ese inconveniente que se está presentando ahorita y pues por ahora vamos a concentrarnos netamente en esto, ¿sí? Porque a partir de ayer ya arrancó el proceso de formación. De todas maneras, no se preocupen que a sus correos enviaríamos esta grabación y la guía de desarrollo para que vayan empezando a adelantar este proceso de la primera actividad, que ya voy a explicar ahorita en qué va a consistir. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, aquí a grosso modo, esta es la conformación de lo que es la diplomatura de Mediador en ABA con las unidades temáticas que en este momento tenemos, cuatro unidades, cuatro créditos académicos concebidas de la siguiente manera. No voy a ahondar en las temáticas internas, vamos a hacerlo para tiempos de, para tema de tiempos, vamos a hacerlo solamente las unidades. La primera unidad, que es la que estamos ahorita tocando, es la parte de tutor virtual en el contexto institucional. Aquí vamos a ver las concepciones, todo lo que está arraigado en tema de esas características del rol del mediador o del tutor virtual, como se le conoce en algunas instituciones también. La unidad número dos va orientada hacia la apropiación del MPU y el PAP solidario en el rol del mediador. La unidad número tres, mediaciones pedagógicas en la práctica del mediador. Y la unidad número cuatro, tecnologías emergentes en la educación en ABA, que es todo lo relacionado con el desarrollo de la parte de recursos educativos digitales y lo que es la innovación y la didáctica. Ahora vamos a mirar los entornos. Como ya bien lo saben, hubo un cambio de los lineamientos de la UNAD en la parte tecnopedagógica y un poco también en, y un poco no, también bastante en cuanto a lo microcurricular. Tenemos ahora tres entornos, que son los entornos que vamos a mostrar a continuación. El primero es el entorno de información inicial, que es donde ustedes van a tener muy presente estos puntos. El primero es revisar la agenda de la diplomatura, que ahorita vamos a ingresar nuevamente, que es esa agenda que les mostré, y verificar las fechas de inicio y cierre de la actividad. Es importante que ustedes, yo les recomiendo, usen por ejemplo un calendario sincronizado en sus celulares. Puede ser el mismo calendario de Google, o calendario de, en este caso puede ser de Microsoft 365, ¿sí? O un calendario que les recuerde a ustedes el inicio y el final. Pero obviamente el final, no el final en el mismo momento, porque pues hay unas actividades que tienen que entregarse con anticipación para que puedan hacer el proceso formativo de manera adecuada. Consultar los mensajes de noticias de la diplomatura. En este momento los que ya han podido ingresar han visto un saludo de bienvenida, han visto también unos tips que yo doy para el proceso de formación al comienzo. Algunos compañeros también han hecho unos videos tutoriales en ese proceso para que pues ustedes también no se sientan como un poco desubicados. Entonces en la parte de mensajes y noticias es donde ustedes van a encontrar esas cosas, esos tipsitos puntuales para que puedan seguir ese proceso. Cada vez que hagamos una conferencia se va a subir la grabación, también va a reposar los links de las conferencias futuras que ya están ahorita en la plataforma. Entonces yo les recomiendo que se vayan agendando, lo vayan teniendo muy presente. Con eso ustedes cuando ya sepan que tienen algo pendiente en el computador o en el celular también les hace esa aclaración. Consultar la presentación de la diplomatura que la vamos a tener ahí y consultar, que ya está, perdón, está en H5P y lo pueden mirar. Algunas cosas de las que estoy mostrando acá ya están ahí en H5P. Consultar las web conference, en este caso cada sesión vamos a tener grabación. Entonces la pueden consultar en esta sección de información inicial. Entonces voy a mostrarles en la plataforma dónde está ese proceso para que lo tengan muy presente. Cuando ustedes ingresan por primera vez en la plataforma virtual lo primero que ustedes van a hacer es verificar esos tres entornos. Pero antes de proceder a dar clic aquí les recomiendo que ingresen en estado de finalización. Esta parte de acá del lado izquierdo esto se los recordaré mejor dicho esto no se les puede olvidar. Cuando entren a hacer la certificación de la competencia van a darse ustedes cuenta de que es importante activar el curso. La activación del curso se funciona de la siguiente manera aquí hay tres cuadritos azules y estos cuadritos nos van a orientar en lo primero que es la agenda. Si ustedes ven la agenda acá se les va a activar de color verde el primer cuadrito. En este momento ya las tengo activadas. Pero cuando están de color azul y le dan clic en la primera se les va a activar acá. Si ustedes no activan esto no van a poder visualizar nada del contenido de la diplomatura. Entonces es muy importante que antes que nada eso se los mejor dicho menos mal está grabado tienen que empezar a darle clic a cada una de estas opciones. Después de eso pueden verificar acá en el vínculo la agenda que está ya programada. En la agenda aparecen de unos colores pues aquí le llamamos también semáforo porque tienen los colores rojo, amarillo y verde. En este momento está la primera actividad y tienen nueve días para desarrollar esta actividad. en los tiempos digamos si ustedes entregan actividad el 24 de septiembre o antes entregan actividad van a esperar a que su tutor en este caso cualquiera de los compañeros de formación de formadores que les haya asignado se haya asignado automáticamente no es que yo los asigno eso lo hace el sistema deben tener una realimentación entre las fechas del 25 de septiembre al 2 de octubre. Entre esas fechas es la fecha que pueden ellos hacer la realimentación o sea al máximo tiempo ellos se van a tomar hasta el 2 de octubre para hacer esa realimentación. Entonces cuando vaya avanzando el tiempo ahorita está en verde quiere decir que estamos bien nueve días pero cuando vaya en amarillo está ya a culminar pronto a culminar la actividad y cuando esté en rojo es que ya estamos cerca. Entonces es importante que no se dejen tomar en nada en la agenda el color rojo porque pues es importante que ustedes hagan este proceso con tiempo con anticipación. Entonces esto les recomiendo que lo hagan que lo coloquen en un calendario bien hechecito para que ustedes lo sigan. Después en el segundo botón tenemos el H5P que es como que ustedes empiezan a mirar si de qué se trata la diplomatura todo esto eso me gustaría que ustedes lo hicieran a conciencia miraran cada uno de estos apartados de esta presentación de H5P que pues hemos realizado todo el equipo de formación de formadores y finalmente y no menos importante son las normas y condiciones. Las normas y condiciones es donde nos dice hasta cuántos puntos podemos aprobar esta diplomatura. Entonces si ustedes entran y le dan acá en conozco y activan la opción de conozco y acepto las normas y condiciones y le dicen guardar selección ustedes están dando por hecho de que están aceptando estos términos y condiciones es decir no pueden aplazar la diplomatura es un proceso que no hay marcha atrás a no ser de que tenga tres causales la primera es que una muerte accidental o fallecimiento del participante la segunda es una situación de enfermedad grave calamidad doméstica la tercera es que no digamos por causas ya ajenas a su proceso tenga que hacer bueno más que todo la calamidad doméstica la que le impide a usted poder seguir tomándola el proceso de formación que si digamos diga no es que no tengo tiempo para hacer la diplomatura o no es que este proceso me está tomando mucho tiempo porque pues tengo que atender cursos tengo que hacer otros procesos x o y z esa no es una justificación para poder aplazar la diplomatura tiene que estar contemplado en esos aspectos y no se puede devolver el dinero entonces lo otro que tienen que tener muy en cuenta es que el proceso de formación tan pronto arranca ustedes deben aprobar la diplomatura si no la aprueban pasa lo que pasa cuando ustedes se ganan los ganan un curso que está dando el ministerio las TIC que cuesta no sé 2 millones 5 millones una certificación que obviamente a ustedes no les cuesta 2 millones sino les va a costar menos los que son docentes tienen un subsidio y por eso a la mayoría les puede estar saliendo por 370 mil pesos otros tienen algún otro beneficio pero cuando tienen esos beneficios el subsidio es tiene que pasarla si no pasa deben asumir ustedes ese subsidio eso es muy importante a los externos les sale casi por 700 mil pesos si acá hay externos esa diplomatura esta le cuesta casi 700 mil pesos entonces esas personas pues no tienen el subsidio pero en caso tal los que tienen el subsidio deben aprobar si no lo aprueban les va a quedar una deuda una deuda pendiente que se les cobra en la siguiente corte entonces eso tenganlo muy presente porque pues cuando ustedes yo sé que ninguno acaba de perder la idea es no perder la idea es aprobar y poder obviamente aprender la idea es que lo puedan hacer y no vayan a tener que pagar esa multa entonces cuando ya ustedes aprueban acá los términos y condiciones se les va a aparecer esto de color verde y ahí sí ya podemos ingresar a cada uno de los botoncitos entonces la agenda del curso esta parte que es lo principal ya ustedes lo van a ver aquí ya tenemos por ejemplo participantes que han hecho algunos aportes acá estoy viendo nueve aportes que no he leído por el momento pero vamos a entrar al foro de noticias aquí es donde ya hay algunos comentarios que yo ya he realizado la bienvenida el acceso a la conferencia los primeros pasos que ustedes van a dar entonces les recomiendo que ingresen a cada uno de ellos para poder ver esos videos tutoriales que pues hemos hecho con dedicación para ustedes más que todo para este proceso de formación en la parte también aquí en formación general en el foro general de la diplomatura hay tres ítems que les recomiendo que ingresen a cada uno dudas inquietudes si tienen alguna duda con respecto al proceso formativo no más en soporte técnico si hay algo que no se les ha activado por más de que ya le hayan dado clic a todo el semáforo y ya quedó verdecito o algún proceso no se está cargando o algún ítem de la bibliografía etcétera aquí van a hacer ustedes sus aportes en la interacción social es donde ustedes se van a presentar aquí ya debe haber gran cantidad de participantes que están en el proceso de presentación por ejemplo aquí vemos a Johnny José Sufia Andrés Correa María Dionis Dionis Arribas muy bien aquí ya hay compañeros que han estado haciendo les recomiendo por favor coloquen una foto es importante colocar sus fotos para poder saber con quién estamos hablando si sabemos que esto es virtual y pues lo más cercano a la a la a la parte de conocerse virtualmente es que tengamos una foto de la persona del otro lado y no más esto foro red de curso esto no es pertinente esto es netamente algo proceso de nosotros privado y los encuentros sincrónicos acá es donde están las web conference los links se van a colocar acá ya tenemos el primero acá para que lo sepan la próxima conferencia va a ser el 24 de septiembre para que lo vayan agendando el 27 de octubre es la próxima conferencia también son tres conferencias que vamos a tener en esta diplomatura entonces para que las vayan agendando para que ustedes tengan presente este proceso formativo y por último la atención sincrónica vía Skype aquí ya tenemos previamente los nombres de nuestros compañeros con sus respectivos usuarios de Skype para que por favor los vayan colocando y los vayan reconociendo a sus tutores ya les voy a decir cómo sabemos cuál es el tutor de cada uno listo hasta el momento esta es la parte de información inicial vamos a ir nuevamente a la presentación tenemos en la segunda parte el entorno de aprendizaje el entorno de aprendizaje primero es consultar lo que tienen que hacer es consultar los contenidos y referentes bibliográficos de la unidad número uno la guía de actividades y la rúbrica de evaluación y publicar en el foro de escenario uno los avances que realice sobre la presentación así como participar activamente con aportes a los compañeros de grupo aquí es donde ustedes van a jugar un papel importante en todo el proceso porque aquí es donde ustedes van a interactuar con sus compañeros donde van a hacer esa relación de compañeros de grupo es donde van a conocer quiénes son los compañeros de grupo quién es su tutor el contenido el sílabos que es muy importante el sílabos es la carta de navegación del curso en este caso de la diplomatura entonces lo primero que van a ver en el entorno de aprendizaje es el sílabos aquí está descarguen ese sílabos lean el sílabos ese es todo lo que es la radiografía de la diplomatura los contenidos unidad 1 unidad 2 3 4 en este momento lo que los llamo yo es a que vean la bibliografía la unidad número 1 lo interioricen lo lean hay unos objetos virtuales de aprendizaje que son hechos por nuestra escuela entonces les recomiendo que ingresen es muy muy interactivo por ejemplo para que ustedes tengan un conocimiento de otra manera también hay unas lecturas que nos gustaría que ustedes las leyeran obviamente porque es parte de esta unidad y es parte de la actividad y acá es donde está la actividad 1 o el primer momento del foro 1 que es el desarrollo de la guía en este caso guía de actividades rúbrica de la evaluación escenario 1 cuando ustedes ingresan aquí en la en la agenda voy a darle acá el acceso a la agenda voy a poner aquí ya más de las de cita ustedes tienen aquí los momentos inicial intermedio y final y acá están los nombres de las unidades y los nombres de las actividades escenario 1 conceptualización inicial entonces ingresan acá en guía de actividades y en la actividad van a mirar que acá está un pdf con la guía que ahorita la vamos a ver y está unidad 1 escenario 1 conceptualización inicial de la mediadora en agua cuando ya tengan la guía lo siguiente es entrar al foro aquí el foro número 1 está abierto ojo con esto está abierto hasta el 24 de septiembre después de esa fecha se cierra el foro si hay una actividad que tenga que ver con algo y que se evalúe dentro de la rúbrica y tiene que ver con algo de participación grupal se evaluará entonces tenganlo por seguro que si no lo hacen en estas fechas y depende también de la guía pues no van a tener puntos en esa calificación entonces es importante que empiecen a presentarse en sus grupos vamos a entrar acá por ejemplo vamos a ir a alguno grupo 42 por ejemplo aquí grupo 5 el grupo 5 no ha hecho la intervención voy a mostrar todos los grupos a ver quienes ya han participado por ejemplo el grupo 21 entonces aquí ya María Dionisia ya participó se presentó se presentó conmigo porque pues obviamente yo abrí el hilo del foro pero vamos a ver quién es el tutor entonces vamos a ir acá grupos por participantes ustedes pueden ir a participantes aquí y voy a verificar el grupo 21 aquí grupo 21 todavía no ha cargado la tutora o el tutor entonces cuando se cargue el tutor va a aparecer acá el nombre del tutor pertinente aquí va a estar rol el tutor por ahora solamente aparece el director entre hoy o mañana ya debería estar apareciendo ya el tutor de cada uno asignado entonces por ejemplo aquí puede aparecer Tatiana Egea tutora y a ella es la que van a tener que hacerle la búsqueda para poder empezar como a a dialogar si es por sky hay unos horarios que ya están ya se tienen establecidos o por medio de la mensajería interna que también lo pueden hacer que es aquí arriba recuerden muy bien antes que nada se me estaba olvidando hay una opción aquí que se llama cómo navegar en el aula esta opción es muy buena es un video tutorial que lo pueden maximizar y lo pueden ver de cómo navegar en el aula virtual les recomiendo que lo hagan vean este video es muy importante que sepan cómo navegar en el aula y más con esta nueva aula de tres entornos entonces bueno ya sabemos dos minuticos Jorge sí Jorge adelante bueno aquí hay un par de preguntas y como decirlas de una vez pues de Turbo Emídes Muñoz pregunta cuántas diplomaturas se pueden acumular para créditos en posgrado no sé si eso lo vamos a adecuar más adelante o lo podéis despejar de una vez de una el tema de los acuerdos de homologación solamente se pueden en algunas maestrías y en algunas especializaciones hasta cuatro créditos académicos creo que hasta ocho perdón hay unas que hasta ocho créditos académicos o sea dos diplomaturas y la certificación de la competencia no tiene digamos estos dos créditos no tienen nada que ver solamente el proceso de formación el momento uno los momentos dos no son tenidos en cuenta sino para la cualificación y para lo que tiene que ver con el proceso de contratación en el caso de media hora en ABA es la única del resto solamente la cualificación el momento dos y los reconocimientos con el momento uno de las diplomaturas listo Jorge Jorge otra pregunta Emma nos pregunta el desarrollo de la diplomatura se da en línea en vivo o con tiempos específicos para el desarrollo de cada actividad se da en línea pero no en de forma sincrónica en este momento estamos haciéndolo de forma sincrónica la conferencia pero todo el proceso formativo es asincrónico es decir que digamos en los foros ustedes pueden hacer sus aportes hacen todo el proceso de los aportes con sus compañeros y digamos si entran hoy en la tarde y después entran mañana en la mañana ustedes pueden empezar a hacer sus aportes ahí de forma sincrónica no es sincrónica listo listo tengo dos últimas preguntas la primera es Stephanie Lanchero nos pregunta cómo se puede acceder a los recursos bibliográficos algunos piden usuario y la otra pregunta que está reiterada en varios usuarios es que cómo hacen para ingresar si no han podido ingresar yo sé que eso lo vas a abarcar más adelante pero pues para que todos lo tengan otra vez de no en cuenta y no sigan preguntando lo mismo en el chat exacto listo pues de una vez les comento yo les envié un correo con la invitación de esta conferencia si recibieron la invitación por otro compañero les recomiendo que por favor le envíen toda la estructura que está ahí hay un video tutorial de cómo crear el usuario y la contraseña si son nuevos y no tienen usuario y contraseña hay un video tutorial dentro del primer correo electrónico que les envié donde está el paso a paso y el link donde deben hacer tienen que tener en el proceso de la contraseña tienen que tener a la mano el recibo de pago donde está el número de la referencia para poder hacer el proceso háganlo paso a paso como está ahí si hay algún inconveniente digamos hicieron el proceso y no pudieron ingresar por x o y motivo deben escribir un correo a soporte.campus soporte.campus arroba unad.edu.co si algo Jorge lo colocas ahí en el chat soporte.campus arroba unad.edu.co con copia a miguel.pinto ya que nosotros miguel.pinto arroba unad.edu.co ya que nosotros no tenemos nada que ver con el proceso de usuarios y contraseñas en el campus eso es netamente un proceso de PTI de la GIDT listo y Jorge ¿cómo hacen para entrar a la bibliografía en caso de que necesiten logins? ok ahí está acá el micrófono desactivado para la bibliografía necesitan ustedes ingresar al campus virtual y posterior a ello él las auténtica automáticamente todo lo que es el acceso por ejemplo si yo entro acá y ah bueno si ustedes pasan un tiempo ahorita voy a ingresar a uno a ver por ejemplo por ejemplo este si no ingresa directamente a los recursos debe ser porque se deslogueó o sea no hay un logueo que está habilitado la plataforma se cierra después de de inactividad de unos 10 minutos es un tiempo muy corto entonces siempre que están en la plataforma garanticen de que están haciendo click que están dando click para que puedan la plataforma reconocer de que está logueado si se sale tiene que volverse a loguear entran por campus virtual de la UNAD si entran por la UNAD y entras a campus virtual y en campus virtual aquí por ejemplo ya estoy logueado entonces me entra directamente acá en biblioteca debe aparecer la biblioteca del campus si no aparece la biblioteca es que no están logueados entonces tienen que volver a hacer el proceso de logueo si no están logueados eso es lo que deben hacer si están logueados deben ingresar sin ningún inconveniente a todos los recursos como acabo de hacer listo existen guías colaborativas e individuales pero todo el proceso es individual digamos en agenda como se tiene conceptualizado hay solamente una colaborativa que es la parte del laboratorio pero el resto todo es individual listo y que dentro de la rúbrica se va a evaluar algo colaborativo en cada uno de los procesos sí puede que haya unos puntos por participación si digamos en el tema ahorita hay unos puntos ahorita vamos a mirar la rúbrica de la guía 1 se va a evaluar ese punto como colaborativo pero todo la actividad está concebida como individual excepto la unidad 3 el escenario 3 listo bueno vamos a continuar ah bueno aquí ya saben entonces deben mirar cada momento el inicial por ejemplo ya está activo el intermedio deben hacer los aportes entre la sesión del escenario 2 y el escenario 3 y el escenario 4 van a haber conferencias van a estar nuestros compañeros también acompañándolos en las otras dos conferencias que nos faltan para esos dos procesos listo bueno vamos a continuar entonces acá en el momento en el otro entorno el entorno de evaluación aquí es donde ustedes van a entregar la actividad aquí es donde ustedes esta es la parte no es que sea la más importante pero es cuando ya ustedes terminan la actividad deben enviarlo por acá no se acepta que se envíe por correo interno no se acepta que se le envíe al director no se acepta que se le envíe al tutor encargado del grupo eso no se acepta se acepta solamente lo que se envía por plataforma entonces aquí en evaluación es donde se hace el proceso desde acá realice un documento de forma individual en formato docs de Word que contenga lo siguiente en la actividad de evaluación de la guía 1 deben tener una portada con los datos de nombre completo código tutor de la diplomatura en este caso si es Adriana Silva si es Jorge Botello si es Luis Fernando Samper Sara Escobar y el año 2020 enlace video de presentación que ya ahorita vamos a mirar es lo que deben hacer por ahora es la primera actividad un video de presentación y debe estar en YouTube para hacer ese video hay que montarlo en YouTube y hay que colocarlo que sea público si no lo ponen público y digamos que lo ponen privado lo envían y no se dan cuenta que está en privado pues a la hora de la calificación es donde vamos a tener el inconveniente entonces ustedes van a a decirle a su tutor que hay un inconveniente que se le presentó que por qué le calificó mal etcétera otra cosa cuando se bueno cuando se suba la actividad ustedes tienen un tiempo después de que el tutor evalúe después de los de la evaluación obviamente de la fecha máxima de evaluación del tutor ustedes tienen tres días para decir si están de acuerdo o no con la nota digamos que se le presentó un inconveniente y que le puso una nota que no era y usted había entregado la actividad y está perfectamente bien solo tiene tres días para hacer esa solicitud después de los tres días no se acepta por ejemplo usted entregó la actividad uno y estamos ya digamos en octubre y en octubre usted le dice al tutor tutores que usted me puso mal la nota de la actividad uno me acuerdo muy bien que yo la entregué el 20 de septiembre o la entregué el 19 de septiembre no qué pena pero ya pasó el tiempo mucho tiempo digamos para hacer el reclamo entonces les recomendamos mirar siempre a la fecha límite mirar si están de acuerdo o no si ya pasó el tiempo ustedes están de acuerdo si se da por hecho y que están de acuerdo con la nota que se colocó deben hacer un cuadro sinóptico donde se esquematice el concepto del emediador las características del emediador en ABA las funciones del emediador en ABA y los retos del emediador en ABA esto teniendo en cuenta la bibliografía el contenido que ya está previo acá también es válido que ustedes también busquen en bibliografía digamos que ustedes tienen un conocimiento previo porque pues muchos de acá tienen maestría doctorados son también personas profesionales en áreas de conocimiento de diferentes temáticas pueden también tener una bibliografía que les enriquezca entonces lo pueden colocar también previo y lo pueden colocar acá deben colocar la referencia bibliográfica en norma ABA es importante esa parte ese documento tiene que tener esta serie de pasos que están en la guía de actividades ya les voy a mencionar entonces vamos a ver el entorno de evaluación entonces digamos que acá este es el entorno de aprendizaje aquí ustedes son donde van a hacer unas intervenciones acuiciosas con todos sus compañeros de grupo voy a decirle siguiente pueden hacer lo siguiente pueden ir a evaluación o navegar con estas flechitas que están a los lados también entonces si vamos acá en la evaluación escenario 1 esto se les activa cuando ustedes ojo tengan activado el semáforo si no tienen activado el semáforo no van a poder ver esto así diga uy no profe yo no veo eso no se me activa porque a veces pasa entonces tenganlo muy presente aquí está lo que acabo de mencionar está por acá pero está también acá en la guía de actividades entonces vamos a ver un momento la guía de actividades ya la tengo acá descargada previamente y el sílabos que es importante también que lo tenga entonces la guía de actividades menciona la fecha de inicio 14 de septiembre y la fecha final que es 24 de septiembre estas se las voy a compartir van a mirar que hay una parte la parte de los resultados de aprendizaje que ya se las mencioné previamente y que está ligado al sílabos y hay una serie de opciones unos pasos aquí la actividad de desarrollar esos pasos tenganlo presente porque pues aquí hay un material por ejemplo este website que está hecho con Wix que les va a servir como apoyo en lo que es el modelo pedagógico unadista y en lo que es el PAP solidario deben consultar los referentes bibliográficos de la unidad 1 eso es lo primero que tienen que empezar a hacer mirar esos referentes bibliográficos realizar una presentación en video de una duración máxima de 3 minutos no pueden pasarse de 3 minutos esa presentación es donde ustedes van a hablar de ustedes van a contar qué es lo que hacen van a mirar las expectativas entonces van a hacer presentación personal perfil académico y profesional tal cual como está descrito explique la relación que usted encuentra entre el componente pedagógico didáctico del PAP solidario y su práctica como docente en el ejercicio de su disciplina deben describir dos valores unadistas con los que se identifique a nivel profesional deben subir el video y deben publicarlo y deben compartir ese enlace de video en el foro del escenario 1 antes de dos días del cierre de la actividad es decir que si la actividad se cierra el 24 de septiembre el máximo plazo para poder subir la actividad es el 22 de septiembre esta parte del video el video y realice un cuadro sinóptico donde se esquematice el concepto del emediador la característica las características del emediador en AVA y las funciones del emediador en AVA retos y los retos que tienen ustedes en el ambiente virtual de aprendizaje entonces esos son los cinco puntos que ustedes van a tener que desarrollar ¿listo? ahora dentro de las evidencias del trabajo independiente ustedes deben subir un documento de Word que fue lo que acabé de mencionar ahorita con estos puntos la portada el enlace de la presentación de YouTube el cuadro sinóptico con los puntos que ya mencioné y la bibliografía la portada pues obviamente su presentación el nombre la diplomatura el grupo que tienen ustedes ahorita y el nombre del tutor y el año 2020 que es lo que mencioné hace ratico de todas maneras esta grabación como está grabada ustedes la pueden retroceder la pueden adelantar para no repetir mucho esta parte en la parte grupal esta actividad no se requiere en evidencias de trabajo grupal ¿listo? esto ya es tema un poco ya de lo que son los lineamientos generales y acá viene algo interesante que es la rúbrica de evaluación se van a evaluar para esta actividad tres criterios de evaluación el primer criterio es la presentación en video esta actividad total tiene un peso de 25 puntos y se va a evaluar el primer criterio con 10 puntos que es el video debe obviamente si es un nivel alto realiza el video de la presentación dando cuenta de los elementos solicitados aquí se colocan entre 8 y 10 puntos depende del criterio también de la evaluación del tutor en este caso en el punto 2 en el segundo criterio se va a evaluar el cuadro sin óptico ustedes deben hacerlo tal cual como está evidenciado arriba con los puntos que acabé de mencionar y tiene un peso de 10 puntos sobre 25 y en el tercer y último criterio se va a evaluar el documento final del escenario en este caso es la presentación del documento final el documento en Word si lo subió en PDF ustedes ya saben que tiene que subirse en Word entonces no se va a subir en PDF en .docs y debe tener las pautas que acabamos de mencionar por ende esta tiene un peso de 5 puntos en total suma 25 puntos así como está esta rúbrica de la guía 1 estarán las otras rúbricas de las otras 3 actividades que faltan ¿listo? para que lo tengan presente de pronto habrán más criterios de evaluación de pronto habrán menos en este caso son 3 y esos 3 son los que ustedes van a tener muy en cuenta para el desarrollo de la primera actividad ni más ni menos ¿listo? esta guía se las compartiré solo por esta ocasión por el tema de lo que les hablaba de que muchos no pueden ingresar y de pronto pueden ingresar hasta mañana si se soluciona estamos en un proceso de cambio de la versión 3 que era la que estaba ahorita cuando ingresan ustedes al campo virtual digamos aquí a mis cursos que es donde ustedes ingresarían cuando ingresan a mis cursos por defecto les está abriendo la versión 4 de pronto hay personas que en este momento no están viendo la versión en este momento el curso aquí hay que tener en claro que ustedes van a buscar el 876 entonces yo les doy control F le digo 876 y acá ya aparecen y acá les va a aparecer tres cursitos la diplomatura como tal el M de Aurenava que es el 601258 que es la diplomatura que estamos ahorita y les va a salir aparte estos dos estos dos de pronto si no les aparece ahorita desaparecerá mañana que es el laboratorio que es para la actividad 2 que todavía no estamos en eso no se preocupen si no les aparece esta semana porque pues esta actividad todavía no se ha desarrollado ni se va a desarrollar por ahora y el ABC del campus que es como una ruta de navegación en el campus virtual como los primeros pasos digamos en el ABC entonces deben aparecer estos tres cursos por ahora el más importante es este M de Aurenava la diplomatura que estamos en el proceso ¿listo? ok vamos a volver nuevamente a la presentación entonces haciendo recordar y son tres tres entornos son tres etapas que ustedes van a seguir van a ver o sea en este momento me gustaría que cuando termináramos la presentación este encuentro sincrónico ustedes se pusieran a hacer esa labor de reconocimiento del aula ¿sí? dedíquenle una horita hagan ese reconocimiento activen comenten preséntense ¿sí? interactúen con sus compañeros en el grupo mientras que llega el tutor porque pues todavía no están cargados los tutores entonces aquí haciendo un recorderis son cuatro escenarios esta diplomatura adoptó la estrategia de aprendizaje basado en escenarios o AVE que se centra en el estudiante y propicia que el mismo genere un establecimiento de metas para el logro de aprendizaje mantener actitud positiva desarrollar alta motivación tener en cuenta sus expectativas previas entrenarse para una alta calidad cognitiva y adaptarse al sistema para ser exitoso en el proceso de aprendizaje entonces tengan presente esos cuatro escenarios son los cuatro escenarios donde ustedes van a fortalecer el concepto del emediador la acción tutorial que van a hacer ustedes con el laboratorio y la práctica acuerden que sin la práctica no sale nadie no nace el maestro el escenario tres que es la simulación el escenario cuatro que es el desarrollo ese diseño de innovación didáctica para el aprendizaje donde van a ser ustedes partícipes de la creación de un red o un MED un recurso educativo digital entonces estos son los cuatro escenarios que están marcados la diplomatura acá los reiteramos ya un poco más resumido de lo que acabamos de hablar ahorita para que lo tengan presente si quiere tomar en un pantallazo esto vuelve le digo queda grabado entonces son los cuatro escenarios pero ya con los puntajes la mejor forma de hacerlo es con la agenda que ya ustedes saben dónde está la agenda para que no se les vaya a olvidar revisar las normas y condiciones que ya lo vimos ahorita de una forma muy acuciosa entonces es importante que verifique si tiene tiempo la disposición y motivación para realizar la diplomatura y que no haya asuntos laborales personales o de otra índole que puedan interferir en este proceso de cumplimiento ya que este es un proceso de alto nivel y requiere de un tiempo mínimo de dos horas diarias para desarrollarlo con éxito es lo mínimo que nosotros pues decimos dos horas diarias de todas maneras ustedes son autónomos en su proceso de formación pero no dejarlo descuidado por favor lo otro es considerar los requerimientos tecnológicos de conectividad y académicos que se requieren para el desarrollo del evento académico como esto es virtual ustedes deben tener conexión a internet si no tienen conexión a internet vamos a tener inconvenientes ¿sí? de una vez les digo ¿por qué? porque es necesario que ustedes se conecten a las conferencias que tengan acceso a la grabación de la conferencia que tengan acceso al entorno y que puedan subir las actividades a tiempo entonces por lo menos todo háganlo si el 24 se vence la actividad hagan de cuenta que se vence el 22 que no entreguen el 24 ¿sí? es la recomendación ¿sí? siempre jueguen con un tiempo de contingencia si ustedes no juegan con un tiempo de contingencia se puede coger el tarde y entregar la actividad a la carrera ¿listo? entregar en los espacios ah bueno participar de manera activa pertinente oportuna y de acuerdo con los parámetros muchos de acá los docentes y los estudiantes cuando están en los grupos lo primero que hacen es compartir sus números de celulares entonces esa es una estrategia ¿no? entonces los que quieran pueden internamente en sus grupos compartir sus contactos sus correos personales sus correos institucionales es lo mejor que pueden hacer hacer un grupo estar pendientes ¿sí? si un grupo se consolida pueden llegar obviamente a a a ser más competitivos no solamente porque lo hagan para la diplomatura sino en sus estrategias para sus cursos o los que son externos para sus instituciones pueden hacer ese mismo proceso entonces la idea es que hagan una estrategia para siempre estar comunicados lo pueden hacer en el aula de pronto alguien dice no yo no quiero que alguien tenga mi número de celular a mí no me gusta que me chateen no me gustan los grupos porque puede pasar pero esa puede ser una una estrategia ustedes lo hacen lo pueden colocar pueden llegar a un consenso ¿sí? o crean grupos en otras plataformas ¿sí? por ejemplo puede ser Lime ¿sí? si no quieren WhatsApp porque es inseguro entonces pueden usar otras plataformas seguras etc. entregar en los espacios virtuales indicados las actividades solicitadas de acuerdo con lo establecido en la agenda respetando las fechas límites de cada fase no se aceptan actividades por fuera de dichas fechas reiteramos acá y somos incisivos en eso no se aceptan fechas entregar fechas que no están establecidas porque hay una agenda nosotros no estamos solamente en esta diplomatura tenemos otras diplomaturas en el momento entonces para nosotros cada retraso digamos de entrega de alguno de sus compañeros repercutirá en el proceso de nosotros de evaluación y en las agendas que tenemos nosotros ya establecidas toda actividad o producto final de cada fase debe subirse al entorno de seguimiento y evaluación no se vale que se envíe por Skype que mire profe que es que yo la envío por acá porque es que no me carga la plataforma que mire profe nada 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 netamente por plataforma asistir a las web conferencias aquí hay algo importante digamos que de pronto alguno de ustedes no pudo asistir me han enviado correos al respecto porque tienen un evento ahorita porque tienen una conferencia etcétera porque tienen una tutoría porque hay muchos tutores acá en este momento están en conferencia con los estudiantes si no pueden asistir la idea es que vean la conferencia pero la vean por favor si no es que me digan no profe yo la vi porque a veces me hacen preguntas que yo digo pero eso se dijo en la conferencia si yo pues gracias a Dios todavía tengo tengo memoria pero pero si ese proceso es importante de que ustedes por favor siempre estén atentos a las conferencias si no pueden asistir por X o Y motivo vean la grabación pero veanla de verdad no veanla veanla con criterio listo porque muchos de acá pues pueden preguntar y hay cosas que se preguntan que yo respondo y que ustedes también tendrán la misma duda asumir bajo su responsabilidad y compromiso por la información explicaciones aclaraciones dadas allí cada corte de la diplomatura tiene sus propios ajustes en actividades formatos y productos por ello si usted presenta un producto formato o actividad de colores pasadas se calificará la misma con un 1.0 es decir si ustedes presentan una actividad y acá hay de pronto alguien que repitió la diplomatura y hace la misma actividad pero la y la presenta con esto se modifica constantemente pues inmediatamente uno se las pilla y uno dice ah listo tiene uno que porque me puso entregó una actividad pasada o entregó una copia de alguien de otra diplomatura pasada también puede pasar entonces tengan mucho cuidado con ello si no queremos que eso suceda obviamente entonces aquí vamos a colocar estas estas preguntas y me gustaría que en el chat participáramos de forma activa qué es lo que ustedes entienden por un mediador entonces me gustaría que por favor en el chat colocarán qué entienden por el mediador entonces si nuestro compañero Jorge nos puede leer por favor mediador digital guía por acá dicen ley de apoyo orienta guía facilitador facilitador del conocimiento muy bien un facilitador la mayoría coincide con facilitador un guía una persona que acompaña que facilita conocimiento facilitador y formador orientador intermediario asesor y compañía perfecto tutor orientador comparte el conocimiento que apoya apropia los conocimientos su aporte facilitador facilitador otra vez de nuevo aparece por ahí realimentación a los estudiantes experiencias facilitador el proceso de aprendizaje y enseñanza es más o menos lo que están diciendo perfecto hay una cosa importantísima entre todo lo que han mencionado que es válido la parte de realimentación es una persona que siempre está dando una realimentación y que aconseja dice mire no está bien va por mal camino o está excelente o está bien y le puede dar un poco más le puede aportar etcétera ese es un mediador es una persona que siempre va a estar al lado del participante del estudiante y que va a darle una motivación a él para que siga y que haga un proceso acorde a lo que es el objetivo del curso ¿listo? muy bien cabe resaltar que el mediador es exclusivo de modalidades virtuales y electrónicas exacto es el E tiene que ver con electrónico en la UNAD casi siempre se maneja el término del E el E investigador a veces le dicen con anglicismos el E investigador etcétera pero es es importante que este término se usa es para la parte virtual ¿listo? vamos a ver la otra pregunta ¿qué funciones tiene o debe tener un E mediador? lo que ustedes entiendan de qué funciones son principales ya por acá mencionaron algunas entonces adelante Jorge nos puede leer volvemos a la palabra de alimentar de alimentación acompañar procesos guías creativo comunicar al estudiante orientar al estudiante agente articulador ser guía motivador evaluador o calificador orientador acompañante gestor de la plataforma orientador apoyar guiar estudiante orientar acompañar comunicación permanente orientar a los estudiantes intermediarios de conocimientos es más o menos lo que están escribiendo en el chat muy bien un acompañante una persona que siempre está ahí que evalúa que está brindando apoyo que es asesora excelente muy bien eso es una de las unas funciones de las tantas el que escucha exacto muy bien muy bien vamos a mirar otra pregunta ¿qué características tiene un emediador esas características que ustedes pueden considerar que tenga el emediador volvemos a la palabra creativo escuchar empatía muy bien esa palabra proactivo reflexionar empático evaluativo memórico pertenencia creativo a través de nuevo investigativo didáctico proactivo objetivo disponible empatía dispuesto y pertinente motivador humano técnico disciplinar actitud al servicio amable responsable asertivo creativo eso son como más o menos las palabras que nos están escribiendo en este momento perfecto jorge muchas gracias si es esa persona que puede ser empático que tenga un grado de proactividad que sea respetuoso que siempre esté dado al servicio del atender al estudiante de mirar en qué le puede colaborar nos ha tocado muy bien acá hay tres palabras disciplinado creativo y pertinente bien perfecto todas esas cualidades esas características son propias de ley mediadora y así debemos ser nosotros nosotros tenemos que siempre que hay una necesidad del estudiante el participante poder brindarle ese apoyo si uno no sabe porque no todos los docentes no las sabemos todas eso es importante y creo que ustedes lo saben muy bien no todos nosotros no las sabemos todas puede que hayan cosas que no lo sepamos y somos seres humanos y podemos decirlo entonces ahí es donde ustedes dicen listo puede que no me la sepa pero yo lo puedo dar una realimentación después y puedo mirar cómo lo puedo orientar en ese aspecto listo para eso es el emediador en eso en eso diligente muy bien muy bien entonces aquí tenemos en un momento se me saltó la diapositiva entonces acá tenemos un 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 organigrama como un cuadro sinóptico tomado de del modelo pedagógico unaísta de la fuente de rectoría 2013 donde el núcleo de todos estos factores es el estudiante el estudiante el estudiante virtual y en donde se enfoca ese aprendizaje autónomo significativo y colaborativo que son los tres aspectos que maneja el PAP solidario el aprendizaje autónomo significativo y colaborativo si el estudiante no está motivado por esos tres aspectos no puede ser un estudiante es importante que ustedes estén en ese enfoque en autonomía porque ustedes tienen una autonomía y pueden obviamente entrar a participar en ese proceso no sé si me puede colaborar Sarita en este momento en esta parte está entrando acá una llamada de la doctora Clara muy insistente entonces Sara nos puede colaborar en esta parte o Tatiana Buenas tardes a todos y con mucho gusto les puedo apoyar Listo Tati muchas gracias Bueno entonces aquí vemos que que es un tutor virtual en el contexto institucional entonces obviamente de acuerdo a nuestro PAP solidario nos habla que es un inmediador nos dice que el inmediador está con relación a la construcción del proceso de aprendizaje está apoyando la construcción del proceso de aprendizaje genera una apropiación y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en cada una de sus acciones tutoriales realiza las funciones de acompañamiento asesoría orientación seguimiento realimentación evaluación y apoyo para el aprendizaje autónomo significativo y colaborativo entonces el inmediador en la UNAD es una persona que es un facilitador que orienta y que está trabajando siempre en pro de promover el aprendizaje de la estudiante utilizando diferentes herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación por eso es importante estar siempre actualizados empezar a arriesgarnos un poco con estas herramientas didácticas que nos va a ayudar a dinamizar más nuestros procesos de la acción tutorial adelante Listo ya estoy nuevamente acá listo ya Tatiana mencionó todo este núcleo ¿os fue? sí tranquila Sara gracias es que no tenía micrófono activado entonces pues no podía hablar hay una cosa importante para todos los participantes es que cuando hablamos del inmediador más allá de que ustedes van a ir al PAP solidario que es nuestro documento rector había un compañero que estaba preguntando qué era el PAP solidario el proyecto académico pedagógico solidario de la UNAD es nuestra carta de navegación allí se definen todos los elementos sustanciales de lo que hace la UNAD por qué lo hacemos para dónde vamos etcétera entonces es muy importante que podamos ponerles aquí el enlace del PAP solidario que ustedes lo van a encontrar en los documentos de referencia de esta unidad 1 y para toda la diplomatura pero eso es como la biblia de nosotros en la UNAD de todos los que hacemos parte de la UNAD ¿de acuerdo? allí van a encontrar este cuadro nuestro modelo pedagógico uno de los apartes es el modelo pedagógico el centro de todas nuestras actuaciones en la UNAD es el estudiante ¿para qué? porque necesitamos que él en realidad aprenda significativamente es decir que todo esto que nosotros leamos en los programas en los cursos en las escuelas etcétera él lo puede utilizar y relacionar con su vida diaria ¿de acuerdo? no mejor dicho el aprendizaje significativo es un aprendizaje en contexto y para el contexto entonces que él sepa responder situaciones de su contexto sepa resolver problemas sepa tomar decisiones todos esos elementos constituyen ese andamiaje que nosotros como inmediadores le entregamos a ellos entonces aquí es muy importante como estamos hablando de la E estudiante del E mediador ¿sí? el centro del modelo como les decía es el estudiante pero nosotros y mediadores somos protagonistas de ese proceso de enseñanza y aprendizaje ¿de acuerdo? hablamos no de enseñanza el tutor y aprendizaje del estudiante no todos estamos allí en esos procesos de enseñanza y aprendizaje y en contexto eso es muy importante por eso cuando ustedes estén haciendo el ejercicio mire las unidades son un proceso las unidades las actividades los productos que ustedes van a entregar se constituyen en un proceso entonces la idea es que ustedes en realidad vayan haciendo ese proceso todas las unidades se relacionan la primera con la segunda con la tercera con la cuarta lo mismo cada uno de los ejercicios actividades aportes y demás reflexiones que van a aparecer allí por eso cuando a ustedes se les dice que este mediador tiene todas las funciones de acompañamiento asesoría orientación y demás hay que irlas a estudiar porque uno no hace un acompañamiento el acompañamiento no es responder correos el acompañamiento no es tener unas horas en Skype y comunicarme con el estudiante ese no es un acompañamiento esos son medios que nos permiten generar procesos de acompañamiento entonces para hacer un proceso de acompañamiento porque debe irse a estudiar qué es el acompañamiento y eso también lo van a aprender en esta diplomatura pero como todo proceso formativo no abarca el universo ¿de acuerdo? entonces por eso cada uno también debe ir a leer todos esos referentes que hay allí y si tiene otros que nos puedan aportar a todos pues para eso hay un director y le puede decir estimado Josué mire este documento tan interesante Josué como director de la diplomatura lo analizará y etcétera y lo podrá compartir por el foro de noticias ¿de acuerdo? aquí es un diálogo una interacción una construcción no es simplemente que ustedes hagan tareas es decir entonces voy a hacer mi video de presentación y en el video me piden ah dos valores ah bueno entonces voy a poner dos valores ah pues este que es el más fácil que es el respeto por ejemplo no consiste en eso necesitamos que hagan un proceso de reflexión ustedes van a ser y están siendo parte de la universidad y son inmediadores se tienen que tomar esta tarea muy en serio ¿sí? entonces por eso cuando se les dice vayan al PAP solidario y allí hay una serie de componentes y usted se va a centrar en el componente pedagógico didáctico hay que ir y comprender que es lo que dice el PAP solidario en términos de ese componente pedagógico didáctico para dar respuesta a esto yo no soy un inmediador porque hago tareas no soy un inmediador porque hago actividades no soy un inmediador porque respondo foros todos los días muy juiciosos a las 8 y a las 5 de la tarde ¿de acuerdo? ser inmediador va mucho más allá además porque tiene todos esos elementos que José ha explicado supremamente al inicio de la tarde y es que tenemos que apropiar esas tecnologías de la información y la comunicación tener unos verdaderos recursos de apoyo ¿de acuerdo? entonces es ir más allá no es simplemente que es que como además en el cuadro sin óptico como tengo que poner funciones características entonces claro voy a la teoría y saco y las pongo no, no, no eso debe pasar por la reflexión porque si usted no decanta esta primera unidad desde el modelo reflexivo y desde el modelo analítico seguramente le van a quedar grandes las unidades que siguen y le va a tocar hacer el ejercicio volver y luego hacer un ejercicio de reflexión ¿de acuerdo? y uno sabe muy bien cuando un estudiante hace reflexión por sus aportes en el foro por la forma en que hace por ejemplo el cuadro sin óptico entonces son unos llenos de teorías y referenciando teóricos no, 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 no y eso no quiere decir que no tengamos en cuenta la teoría pero yo ya soy un inmediador porque soy dentro de la UNAD y el que no está aspira a estarlo y si no pues estoy en otra institución también seguramente de orden educativo y allí estoy cumpliendo la labor o docente o de tutor virtual o de inmediador entonces ¿cómo hago yo bien ese ejercicio? ¿de acuerdo? entonces no es hacer actividades es tomarnos este papel en serio el centro del modelo pedagógico es nuestro estudiante y nosotros somos protagonistas en ese proceso de aprendizaje en ese proceso de aprendizaje lo digo significativo con sentido desde la realidad y para la realidad ¿de acuerdo? entonces es importante generar esa reflexión allí adelante José muchas gracias muchas gracias Sarita bueno entonces ya con estas reflexiones que acaba de comentar Sara pues hacemos este resumen de de acuerdo a lo que ustedes comentaron ahorita con el compañero Jorge el tema del emediador el emediador dice acá construcción del proceso de aprendizaje es aquel que está encargado de ese proceso apropiación y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación es como nosotros nos apropiamos de esas tecnologías y de las que puedan existir que de pronto casi nadie conoce ¿sí? yo por ejemplo hace muchos años manejaba un sitio web que de pronto se los podré compartir para que lo tengan dentro de de foro de noticias donde hay 200 herramientas e-learning que ustedes pueden empezar a mirar y eso es perfectamente válido para explorar ¿sí? y con ello ustedes también pues se van a dar cuenta que existen muchas herramientas que no son como el típico Genial y o Canvas sino que existen más allá y que depende también de la intencionalidad que ustedes tengan lo pueden apropiar las funciones de acompañamiento asesoría lo que hablamos ahorita ser una persona un orientador un guía ¿sí? alguien que está siempre ahí en constante acompañamiento ¿sí? que obviamente cuando hablo constante no quiere decir que apenas usted le escribe a los 5 minutos tiene que recibir información no pero por lo menos de forma sincrónica le puede dar un comentario asertivo y lo puede orientar de esa manera ¿listo? y ojo con esto siempre teniendo esas 3 esas 3 partes que habíamos hablado ahorita del estudiante el aprendizaje autónomo significativo y colaborativo ¿listo? muy bien listo tenemos en la actividad del escenario 1 esto es un resumen de lo que acabamos de ver de lo que deben ustedes entregar deben consultar primero ya saben la unidad 1 la bibliografía el enlace de Wix que está dentro de la presentación de la guía el proyecto pedagógico unadista o el PAP solidario el modelo pedagógico unadista también el manejo del aula virtual es importante que antes de proceder pues los que puedan acceder hagan exploración los que no puedan empiecen obviamente a mirar la guía y empezar a desarrollar para que cuando ya puedan ingresar hagan ese ejercicio acucioso de mirar verificar empaparse de ese ambiente virtual de aprendizaje lo segundo es realizar una presentación en un video subirlo a YouTube el video debe contener las especificaciones dadas en la guía de actividades en el video debe verse usted existen muchas herramientas que ustedes pueden tener en línea nosotros recomendamos Screencast automatic que es una página buena digamos ustedes pueden grabar en línea no necesitan descargar la aplicación sino ustedes la hacen con grabación en línea solo instalan es un plugin pero el proceso lo hacen directamente allá deja una marca de agua pequeña pero pueden tener hasta 15 minutos de proceso de grabación entonces la recomendación es que esa herramienta lo coloquen lo puedan ustedes orientar para desarrollar ese ejercicio por favor Jorge pon el link de la página se llama así Screencast Castomatic para que lo coloque Jorge en el chat ya están por ahí solicitando de todas maneras vamos a poner algún tutorial de pronto en el foro de noticias para que lo tengan eso muy bien muchas gracias Carlos y Jorge muy bien lo tercero es elaborar el cuadro sinóptico deben tener esos conceptos que se tratan en la guía por favor hagan ese cuadro sinóptico lo pueden hacer con Word o PowerPoint lo pueden hacer en una herramienta web 2.0 lo exporta para que quede dentro del documento de Word es importante que quede en ese documento y lo último es realizar el documento de Word y subirlo al entorno de seguimiento de evaluación o al entorno de evaluación es importante que esté dentro de ese entorno no que lo suban en mensajes del foro porque a veces puede pasar de que lo suben al foro pero no tiene que enviarse en el foro es para compartirlo decir oiga compañeros mira aquí tengo un adelanto el video ¿qué opinan? ¿será que está bien? ¿será que está mal? ¿qué opinan ustedes? etc. hagan de cuenta como cuando ustedes están en el aula presencial y empiezan a hablar con sus compañeros pero a la hora de entregar el examen o la actividad ustedes se la entregan es al docente en la forma como se dice si el docente dice entreguenmelo por correo se entrega por correo entreguenmelo en el entorno de evaluación lo entregan en el entorno de evaluación que eso ya lo vimos al comienzo y como les dije si acá se perdieron retrocedan el video que va a estar en la grabación muy bien el escenario 1 colaborativo en esta parte colaborativa obviamente es un tema individual pero es bueno que ustedes participen dentro de este foro colaborativo lo importante es que compartan compartan el video compartan esa actividad esa parte dentro del foro colaborativo todo se va a condensar en el documento de Word pero en la parte colaborativa es importante que ustedes compartan el video con sus compañeros es importantísimo esto y obviamente antes de colocarlo compartanlo pueden ser en grupos de WhatsApp donde ustedes estén para que alguien lo vea externo a su red y externo a su cuenta de Google para que ustedes puedan ver si se ve el video o si el video quedó privado nos ha pasado en anteriores ocasiones de pronto cuando se solicitaba el video y pues obviamente no se ve el video dice este video es privado debe enviarle una solicitud al dueño del video en ese momento nosotros no tenemos nada que hacer ahí ya es la responsabilidad de cada uno de ustedes listo entonces les sugerimos que lo compartan y verifiquen eso antes entonces es un tipo de actividad independiente es un momento de la evaluación que estamos ahorita es el momento inicial hay un puntaje máximo de 25 puntos y esta actividad inicia el lunes 14 de septiembre del 2020 la actividad finaliza el día 24 de septiembre o sea el jueves entrante de este jueves que viene en 8 se cierra esta actividad entonces la recomendación es que no lo vean como un 24 sino veanlo como un 22 para que ustedes no se pongan a correr y ojalá antes de esa fecha poder hacer todas las intervenciones pertinentes dentro del foro listo antes de las preguntas de cada uno que me gustaría de pronto que cada uno de ustedes los que tuvieran dudas o algo pudieran levantar la mano pues aquí tengo unas preguntas que son pues muy generales ¿no? ¿qué pasa si no puedo continuar con la diplomatura o la pierdo? entonces eso ya lo habíamos respondido pero vamos es muy incisivo esa parte a veces entonces en este tipo de eventos académicos no está la figura del aplazamiento o cancelación o sea esta diplomatura no se puede aplazar ni cancelar es decir que si ustedes quieren que le devuelvan el dinero no se puede devolver el dinero ¿sí? por lo tanto si no la realiza queda como perdida y si no alcanza un puntaje aprobatorio puede repetir la diplomatura en una próxima corte o cancelar el valor de la misma ¿listo? si no entrego las actividades a tiempo por el exceso de trabajo o situaciones familiares personales puedo enviarlas después en el entorno de información inicial están las normas y condiciones de la diplomatura donde se detalla la importancia de la autorregulación para la entrega de la actividad si tiene dificultades de fuerza mayor o caso fortuito soportadas debe informar de manera oportuna por correo interno de la diplomatura o correo institucional al tutor no al director al tutor para revisar el caso la sobrecarga laboral o demás situaciones no se considerarán excusas válidas entonces antes de digamos el 24 es la fecha máxima de cierre el 22 ya sabemos que hay una parte que tienen que entregarse antes de esa fecha del 20 del 20 de septiembre la idea es que ustedes si hay alguna eventualidad si hay algo que de pronto se pueda presentar lo consulten o lo hablen con su tutor primero pero por favor no lo dejen para el último día porque eso es como cuando uno el último recurso y le dicen al tutor no al director no se le dice eso para eso hay un tutor el tutor es como el primer el primer el mediador número uno y luego va el otro nivel que es el director entonces les recomiendo siempre estar en contacto con su tutor y en caso de una eventualidad háblenlo coméntenlo con él ellos tienen la potestad de tomar decisiones ellos no es que el director le diga no se puede no ellos pueden acá nuestro compañero Jorge nuestra compañera Sara Tatiana ellos tienen potestad en tomar las decisiones entonces consulten primero con ellos y después consulten con el director listo agoten primero las instancias si tengo alguna inconformidad con la calificación de una fase qué debo hacer y cuándo entonces en la agenda de la diplomatura encuentra el ítem de fecha de entrega de alimentación que es el tiempo que el tutor tiene para evaluar y calificar el producto entregado por cada fase debe revisar su calificación en este tiempo si lo requiere solicitar revisión a su tutor siendo explícito en el aspecto que tiene inconformidad es importante eso recuerden que por reglamento estudiantil las reclamaciones solo se pueden hacer en los tres días siguientes al cierre de la actividad entonces por ejemplo si yo estoy acá en la actividad voy a entrar acá un momento a la agenda esta actividad voy a poner aquí con más más para que lo vean esta actividad tiene una fecha de realimentación del 25 de septiembre hasta el 2 de octubre o sea que máximo ustedes pueden hacer el proceso de resolución del conveniente de la nota hasta el 5 de octubre si hasta el 5 de octubre ustedes no envían un correo diciendo que estoy inconforme con la nota se da por entendido que ustedes aceptan la nota ¿listo? y no llegar hasta que la actividad número 4 se está dando y de pronto ustedes digan no mire es que usted me puso me puso 15 puntos o me puso 0 y resulta que el video nunca le abrió al doctor pero ya esta fecha al 8 de noviembre yo creo que ya no es pertinente ¿listo? entonces soldado, visado, número en guerra y la idea es que ustedes sepan de que tienen esa oportunidad obviamente justificado ¿no? dígame Jorge, adelante hay dos personas en este momento que levanta la mano Jonathan Galindo y Betsabe ¿le damos la palabra a ellos? listo, perfecto entonces adelante vamos a comenzar por las mujeres Betsabe te voy a dar el audio en este momento perfecto Betsabe adelante ¿puedes habilitar el micrófono? ahí ya puedes habilitar Betsabe ¿ahí? ¿me escuchan? ahí perfecto adelante gracias buenas tardes para todos y todas bueno mi pregunta sé que de pronto ya la explicaron pero llegué un poco tarde a la conferencia porque no podía ingresar y es el número de grupos o como sea que grupo pertenezco y lo del tutor que pena si fueran tan amables de retroalimentarme esa parte gracias perfecto ya lo habíamos explicado pero no importa la idea es que ustedes lo puedan ver de todas maneras como les dije la grabación queda entonces ustedes cuando entran al campus virtual se van a la parte de izquierda y van a participantes esa es una opción en participantes pueden ver acá los compañeros de grupo solamente acá les va a aparecer los compañeros de grupo por ejemplo digamos que el grupo número 10 digamos que Betsabe está en el grupo 10 entonces por ejemplo acá está Carlos María Aurora Mireia y Betsabe y acá pueden ver ustedes el tiempo por ejemplo aquí Carlos hace 3 horas ingresó hace 4 horas ingresó María Aurora ya estas personas ya están ingresando a la plataforma les recomendamos que cambien la fotito entonces otra manera es ir acá a la parte superior y ver acá su perfil en el perfil ustedes pueden ver su foto y pueden editar por ejemplo acá está la foto yo puedo editar acá mi perfil y poner lo que yo quiera para la foto aquí en este caso por ejemplo tenemos que los cursos a los que yo estoy y los grupos al cual yo pertenezco entonces acá le debe aparecer grupo 21 grupo 13 de la diplomatura 60 12 58 PERACA 8 8 76 entonces ahí también se dan cuenta ustedes a qué grupo pertenece es muy importante eso que dice Betzabe primero identificar a qué grupo pertenezco ya saben por participantes o por perfil aquí arriba si son docentes de la UNAD les va a aparecer los cursos que son docentes obviamente les salen bastantes cursos y les sale el 8 76 yo siempre digo busquen el PERACA el PERACA es el periodo académico como estos son periodos alternos no son los periodos convencionales que maneja la UNAD la UNAD maneja en las universidades presenciales manejan semestres e intersemestres en la UNAD se manejan periodos y hay 6 periodos en la UNAD regulares que son los periodos de 16 semanas y los periodos de 8 semanas en formación de formadores se manejan PERACAs alternas que son periodos que no están dentro de los periodos de 16 semanas ni de 8 semanas que son periodos que solo se ofertan diplomaturas en este caso esta es la cuarta corte de la diplomatura de media hora en ABA y puede que haya una quinta corte extraordinaria que se va a abrir a final de año que les va a tocar obviamente a esas personas pasar navidades y año nuevo en temas de la diplomatura y la certificación de la competencia entonces son periodos el periodo este acuérdense y métanselo en la cabeza es el 876 si aprueban que yo sé que lo van a hacer la certificación van para la certificación el periodo es el 877 de una vez para que lo anoten por ahí que va a haber un nuevo periodo para los que pasen con más de 400 puntos ¿listo? muy bien entonces procedemos a darle la voz a Jonathan Galindo perfecto adelante Jonathan ya está habilitado tu micrófono buenas tardes me escuchan perfecto Jonathan fuerte y claro si yo tenía una pregunta lo que pasa es que no alcancé se escuchó entrecortado lo del principio lo de las homologaciones no entendí muy bien esa parte que si ya yo había que si por ejemplo yo soy egresado de la UNAD que homologación tengo con la con la diplomatura o sea no entendí esa parte en general ok perfecto Jonathan el tema es del continuo informativo digamos que tú eres vas a hacer la diplomatura digamos nunca estudiaste la especialización ni nada terminas esta diplomatura cuando aprueba la diplomatura solo la diplomatura o sea el momento uno usted ya tiene garantizado que se le pueda reconocer créditos en las especializaciones y en las maestrías de la SEDU y a los doctorados obviamente a futuro pero si usted está cursando la especialización y no ha hecho ninguna diplomatura y esta es su primera diplomatura ya no le podemos valer esta diplomatura porque está en el proceso académico de la especialización entonces digamos todos los que están haciendo esta diplomatura o que hayan hecho otras diplomaturas como investigador recursos educativos digitales etcétera le podemos reconocer los créditos en especializaciones y maestrías siempre y cuando hayan aprobado primero la diplomatura y no hayan cursado dichas especializaciones maestrías y doctorados entonces es importante eso pero solo con las especializaciones maestrías y doctorados de la SEDU no de otras de otros programas bueno creo que por el tiempo nos queda solamente una persona le vamos a dar la voz a Mónica Isabel Tavares perfecto Mónica adelante buenas tardes sí muy buenas tardes yo quiero preguntar algo pues importante porque es que yo todavía no tengo cartado en el en el aula virtual el curso y tampoco me llegan correos electrónicos yo me enteré de la web conferencia pues por por otras personas que están haciendo el diplomar entonces allí a quién le escribo o cómo me pueden colaborar muy bien Mónica bueno el tema es ya estoy anotando acá si quieres voy a verificar aprovecho acá yo creo que yo tengo acá abierto en Excel con información porque esta es la información como digo yo la que nos envía registro y control de los participantes Tavares Tavares Montoya Mónica Isabel por Tavares no me la reconoció Tavares con B larga ¿no? Tavares sí señor con B larga y con S sí no 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 me la reconoció no está en la data que tenemos de registro y control entonces para aquellas personas que tienen inconvenientes sí esto digamos esto es ajeno a nosotros sí el tema de de todo lo que son pagos y registros es con registro.control arroba unad.edu.co y también deben verificar con tesorería tesorería los que tengan correo institucional pueden buscarlo por tesorería no me acuerdo el correo ahorita pero es creo que es por tesorería arroba unad.edu.co entonces envían un correo electrónico con la el escáner del recibo de pago ¿sí? donde se haya evidenciado el pago y le hacen la solicitud a registro y control y a tesorería para que le verifiquen por qué no está apareciendo en la diplomatura en este caso digamos Mónica no no la tengo yo en la data entonces quiere decir que una de dos no ha llegado el recibo porque si ya pagó no ha llegado de pronto la data del banco a tesorería eso se puede demorar dependiendo del tiempo hasta 15 días de pronto en una plaza que es muy lejana ¿sí? entonces eso se demora más o menos puede llegar a demorarse máximo eso entonces puede ser que pase eso con respecto al campus virtual como les dije al comienzo tienen que enviar un correo si les llegó mi correo electrónico tienen que enviar un correo a a PTI que sería soporte.campus arrobaunad.deo.co con copia miguel.pinto para que por favor le verifiquen si está o no para que le verifiquen que esté registrado en el campus virtual porque esa ya es otra cuestión totalmente aparte una cosa es el pago y otra cosa es el registro en el campus virtual y los que pues son nuevos y ya les llegó el correo electrónico mío tienen que hacer el proceso del videotutorial que yo les envié en el correo electrónico para que puedan hacer el acceso al campus virtual en llegado caso que no funcione envían un correo a soporte.campus arrobaunad.deo.co con copia miguel.pinto arrobaunad.deo.co ¿listo? muy bien Mónica si quiere le damos el último acceso a Carlos Andrés desde Pasto adelante Carlos Andrés muchas gracias tengo una un inconveniente sé que es una un inconveniente técnico pero quizá ustedes me pueden me pueden ayudar a ver si 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 se puede solucionar resulta que tengo mi correo institucional yo soy docente soy tutor de de producción en audio de tecnología en producción en audio de aquí de la UNAD me aparece mi correo institucional de docente pero también ahorita veo que me aparece un correo extra no sé cómo es otro correo ya que veo ingresé ya a la aula virtual de de la diplomatura ¿eso está bien o debería estar desde mi correo como docente? debería estar desde su correo como docente si le está apareciendo como externo debe ser que usted hizo el proceso con un correo diferente y creó unas credenciales con el correo diferente entonces de pronto lo está colocando como estudiante aparte y como docente aparte debería ser dos en uno ¿sí? de pronto si usted ya tenía acceso pues esa es la cuestión de todas maneras esa parte sí lo que te digo puedes hablar o enviar un correo a registro punto control perdón a soporte punto campus con copia miguel punto pinto si sigue apareciéndole con el correo personal siga con el proceso personal mejor para que no vaya a tener inconvenientes a la hora de una cosa muy importante participantes digamos sabemos que hay unos inconvenientes de campus sabemos que ustedes tienen una fecha de entrega máxima hasta el 24 obviamente 20 para que pues tengamos pues la facilidad de hacer los aportes si recuerden que las actividades tienen esas fechas que son inamovibles por eso se ha dado esta conferencia y la idea es que ustedes se les va a compartir la guía y el sílabus y la grabación de esta conferencia tan pronto ahorita terminemos nosotros procedemos a que se compile dentro de la plataforma Zoom y que después de esa compilación nosotros la pasamos a YouTube para que ustedes puedan verla de una forma muy fácil y no tengan complicaciones le vamos a dar el link de Zoom y el link de YouTube para que ustedes la puedan ver entonces la cuestión es que comiencen de una vez con la lectura de la guía la plataforma acuérdense lo que hablaba ahorita la compañera Sara los medios y las mediaciones son una cosa la estrategia es otra cosa la estrategia ya está impartida acá ya sabemos cuál es nuestra misión y nuestra función ahora la plataforma es un medio donde ustedes tienen que cumplir subiendo la actividad y haciendo obviamente los aportes pertinentes en el foro mirar el foro de noticias el foro de colaborativo etcétera pero mientras que esas cosas se van activando ustedes ya deben estar empezando a leer y empezar a mirar la guía entonces la recomendación mía es esa que vayan comenzando obviamente el proceso mientras que todo esto se empiece a activar adelante Sarita ahí hay una cosa importante Josué de aquí a las 7 de la noche al que no le haya llegado el correo por favor escríbanle a josué.ochoa arroba una punto edu punto co no he recibido la información de la que habló hoy en la web para que porque lo que estaba pasando ahorita con la compañera ella no está nuestro listado pero resulta que si está dentro del equipo para estar en el proceso entonces para que no se retrasen y no tengamos dificultades Josué va a enviar toda esa información antes de las 7 de la noche a todos si usted ve que a las 7 no le escribe ya no le va a responder luego de las 7 pero mañana a primera hora le puede mandar la información para que empiecen común y corriente a desarrollar las actividades esto está pasando por muchas cosas por cambio de plataforma etcétera etcétera ustedes pues si ya están dentro de la una se están dando cuenta que está pasando en los cursos de ustedes etcétera entonces o ya pasó porque estaban las matrículas del periodo anterior entonces qué pasa por favor que sean ustedes los que están pendientes josué.ochoa arroba una punto edu punto punto co listo y allí entonces les va respondiendo lo que sucede de hecho josué pues ya los que están cargados porque a nosotros entiendan que a nosotros los tutores de esta diplomatura no nos han cargado tampoco no sabemos los grupos que vamos a tener ni nada apenas hoy se va a correr seguramente la primera carga de grupos etcétera entonces él mientras tanto va a abrir los foros de todos eso no quiere decir que luego josué sea el tutor de todos ya usted va a encontrar luego un mensaje Sara le va a escribir a los suyos dentro de sus foros si la de Sara es del 1 al 10 o el de Luis Fernando del 15 al 20 etcétera listo pero es importante que ustedes mismos si no encuentran hoy un correo con esta información que estamos diciendo acá entonces usted escriba y diga no me ha llegado la información por escribir a este correo es la única información que se va a mandar por ahí como ya josué lo aclaró por toda esta situación que tenemos del cargue del sistema de la nueva plataforma a partir de la segunda actividad todo todo absolutamente todo es por campus de acuerdo también para que tengan ese elemento allí claro perfecto Sarita si mejor hacerlo de esa manera entonces apenas tengamos ya compilado todo el video leo la grabación en youtube yo les enviaré la guía de actividades 1 y del escenario 1 y el sílabos con las respectivas grabaciones al que no le llegue por favor mandan un correo a josué.choa y yo con mucho gusto les reenviaría la información y lo tengo anotadito como referente listo para que no haya problema entonces pues estimados participantes no sé si algún compañero de formación de formadores quiera de pronto hacer un último comentario si josué adelante yo creo que hay dos elementos importantes que tienen digamos un poquito como estresados o a los estudiantes o inquietos entonces es muy importante uno es esto administrativo tranquilos que esto va a pasar en dos o en tres días ya estaremos todo normal allí pero mientras tanto ustedes van teniendo la información ¿de acuerdo? entonces vayan trabajando consecuente a esa información que es lo primero que hay que hacer lo que ya dijo Josué leer muy bien la guía y cuando yo leo la guía pues inmediatamente eso me remite a unos referentes bibliográficos voy y empiezo a estudiar esos referentes bibliográficos a navegar por ellos a consultarlos si soy de los que analizo si saco resumen si hago un cuadro sin óptico etcétera etcétera ¿de acuerdo? ir haciendo ese ejercicio porque es muy importante es que ustedes hagan un excelente proceso y como les digo si en el primer ejercicio que vale 25 puntos que es esta unidad tan corta hacemos bien seguramente en la segunda tercera y cuarta unidad también nos va a ir muy bien recordemos que no recibimos trabajos por fuera de fecha de agenda eso es muy importante ni por espacios diferentes al entorno de evaluación entonces cualquier cosa estamos para acompañarlos por favor revisen cuándo son las próximas web conferencias están ya cuando les habiliten el campus allí están las fechas revisen muy bien cuáles son nuestros horarios de atención de cada uno de los tutores para que consulten en esos horarios a su tutor por Skype y no en otros horarios eso también es importante el equipo de formación de formadores en nuestro horario pues de trabajo es de 8 a 5 de lunes a viernes no sábados no domingos no lunes festivos etcétera etcétera entonces por favor para que ustedes puedan entrar y consultar eso allí y sepan en qué momento en general si ustedes nos consultan si mi horario no es un lunes pero usted me consulta un lunes si yo estoy conectada y tengo cómo responder le respondo pero si no también para que sepan porque a veces pues esto digamos tenemos varias funciones y no siempre estamos tan pendientes de todas estas o estamos en otra web entonces mientras uno está en una web no está respondiendo Skype o correos etcétera listo perfecto Sarita por acá estaban diciendo que no veían lo que pasa es que la plataforma está un poco angosta acá hay dos opciones es darle click por ejemplo acá y subrayar y acá ya pueden ver el horario de atención y si no control menos y ahí ya pueden ver los horarios un poquito más porque es que el cuadro es un poco ancho entonces por eso no se ve pero ahí están los horarios perfecto siempre que se van a presentar por favor ponen un saludo mi nombre es fulano de tal soy del grupo tal y ya del EM de Aorenaba periodo 876 ya con eso nosotros sabemos quién es quién porque es que a nosotros también nos llegan de pronto bastantes personas con temas obviamente de formación de formadores de la certificación por ejemplo ahorita estamos en el 864 con la certificación de la competencia y nuestra compañera Sara nuestro compañero Luis Fernando también están en otras cortes de diplomaturas entonces no solamente estamos en esta sino estamos en otras diplomaturas entonces para que lo tengan muy presente se presenten nombres completos y el grupo y el periodo ¿listo? bueno no sé de pronto otro compañero de formación de formadores quiera agregar algo o yo solo quiero decir una cosita más Josué y es frente a esta primera actividad recordemos que en todas las actividades del proceso nosotros hay un porcentaje de calificación para la participación oportuna en los foros colaborativos ¿y por qué? porque pues si este es un elemento si la aprendizaje colaborativo es uno de los elementos que promueve la UNAD pues nosotros tenemos que ser consecuentes con ello esta primera actividad es muy importante ¿por qué? porque es donde nos presentamos entonces así nos vamos a conocer quiénes somos los integrantes de los grupos y cómo los conocemos pues a través de ese video que cada uno va a montar entonces no lo monten el último día ni nada y no solo por los puntos que dé en la rúbrica sino porque hagamos el ejercicio de que nos reconozcamos como grupo de trabajo ¿sí? de que sepamos de qué área es el uno cómo es el otro etcétera etcétera porque a veces pues ni siquiera conocemos el rostro y recuerden que normas y condiciones dice que actualizar el perfil con una foto entonces por favor una foto del rostro de cada uno que sea lo primero cuando ingresan así como ustedes están viendo en pantalla y ahí aparece José Ocho arriba con su foto igual para todos que empiecen a actualizar el perfil con la foto de su rostro eso sería José perfecto es válida la acotación muy bien Sarita listo estimados participantes entonces pues muchísimas gracias no siento más cualquier inquietud que tenga con mucho gusto todo el equipo de formación de formadores incluyendo este personaje les estará colaborando y estamos en contacto entonces que tengan una feliz tarde muchas gracias por haber cumplido esta invitación y estaremos próximos pues obviamente a atender sus inquietudes que pasen una feliz tarde hasta pronto hasta luego gracias